El chef Rodrigo Izaza del restaurante El Herbario y especialista en pequeños bocados nos va a enseñar a hacer unos pasantes deliciosos de papaya verde con palmitos. Veamos los ingredientes de esta maravillosa receta. Una papaya verde, un limón, sal y pimienta al gusto, una remolacha, seis palmitos, una cebolla roja, un manojo de hojas de hierbabuena y una cucharada de salsa de pescado. Cortamos la papaya en láminas muy delgadas, agregamos limón, cocinamos la remolacha, la cortamos en láminas y la dejamos reposar con limón, azúcar y salsa de pescado. Cortamos los palmitos en trozos de dos centímetros, un limón y una cucharada de salsa de pescado. Sal y pimienta al gusto. Cortamos la cebolla en plumas y la ponemos en limón. Miren qué colores tan bonitos. Vamos a armar esto. Una explosión de sabor y textura fueron estos pequeños bocados que nos enseñó a preparar hoy el chef Rodrigo Isaza. Para más recetas busquen en patriciabeles.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!